Hola amigos, soy Sara y me encuentro en el área de La Parguera en Lajas con mis amigos de Parguera Watersport and Adventures que me van a llevar en una aventura diferente aquí para la Biolaguna de La Parguera. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Sara, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¡Ready! Mira, antes de salir lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar de cómo vamos a trabajar con la tabla de stand-up paddleboard porque eso es uno de los instrumentos que vamos a utilizar en esta noche de hoy, además del kayak, para hacerlo más divertido, más excitante. ¿Qué les parece? Pero antes de, vamos a ver cómo se trabaja con esa tabla para cuando salgamos allá, la pasemos todos bien y nos divirtamos un montón. Muy bien, me gusta. ¡Up! ¡Woo! ¡Up and swim up! Otro de los lugares con que contamos en nuestro país para vivir momentos inolvidables se encuentra en el pueblo de Lajas, en el suroeste de nuestra bella isla. Es conocido mundialmente por la biolumiscencia de sus aguas y su nombre, La Parguera, vino como consecuencia de la abundancia de la pesca del pez pargo en los múltiples caños y manglares que se encargan de darle un toque especial a una hermosa bahía. Hasta La Parguera, llegó nuestra aventurera Sara Hernández y descubrió algo nuevo. ¿Qué será? Conózcalo ahora en los siguientes visuales. Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca, hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Hoy te quiero más que siempre, siempre, yo te quiero más que nunca, que nunca. Bueno Luis, no me quito el sombrero ante ti, de verdad, no esperaba menos de esta aventura. Cuéntame, ¿cómo fue todo lo que hicimos hoy? Yo la verdad pues te digo que me siento bien complacido de haberte impresionado, porque todo el mundo siempre viene con la duda si van a ver algo, si es el reflejo de la luna, si en verdad brilla y cada vez que yo llevo gente ahí y los veo gozando como ustedes gozaron esta noche, pues para mí es una gran bendición. Se ve como si fuera Pixitas, el de Tinker, porque cuando eran pequeños y vivían Peter Pan, eso mismo es lo que se ve debajo del bote, los remos. Y para los de ahora, si vivieron a Avatar, es como si no estuviera en la película de Avatar. Sí, es impresionante. Yo llevo un tiempo yendo a esta biolaguna y sigo impresionado cada vez que voy. Y esto comenzó siguiendo yo una pasión de encontrar un lugar que fuera maravilloso para seguir exhortando a la gente de Puerto Rico y a los turistas a que vinieran a esta área de la isla también a ver Bioluminiscencia. Y finalmente llegué a este sitio que es impresionante. Lo descubrí con mis hijas. Un día fuimos a remar y a tratar de encontrarlo. Y poco a poco, hasta que llegamos a este sitio, que poco a poco vimos que se iluminaba, pero de una manera increíble. Normalmente cuando tú haces estos tours, ¿cuántas personas llevas a la vez? Pues verdaderamente tengo un cupo limitado. 10, 12 personas, quizás un poquito más. Si hay niños, pues un poquito más. Pero el cupo es limitado porque yo prefiero no ser avaro. Yo prefiero dar una calidad. O sea, poder tocar a todas las personas, poder asegurarme de que todo el mundo está bien, de que todo el mundo está seguro. El tour es escortado. Vagamos en la lancha escortando, como pudiste ver. Además de que hay uno o dos tour guides con las personas. Y yo preferiría siempre concentrarme más en calidad que en cantidad. Para nuestras personas que nos ven todos los sábados y quieren venir aquí, ¿cómo le hacen? ¿A qué número tienen que llamar? Pues estamos en Facebook. Tenemos una página en Facebook y un grupo en Facebook que se llama Parguera Water Sports and Adventures. Y también tenemos una página en el web que es www.prkbc.com Y nuestro teléfono es el 787-646-6777. Claro que sí. Así que si quieres salir igual de impresionado que ella y quieres un poquito de pixie dust, mira, llamas a Luis y él te lleva enseguidita. No te vayas porque viene mucho más. Te nos vemos de paseo por ahí. Chao. Está bien lindo. No te vayas porque no te vayas porque no te vayas porque no te vayas.